Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están amigos? Y otra vez me mentearon, aquí me tienen breteando, ya ahora toda la semana me pone a bretear. Ya les dije, ahora vamos a hacer mínimo un día a la semana con Carlos y sus inventos, ¿te parece? Bueno, ya, a ver si les gusta, ¿verdad? Porque eso me gusta, y él ve ideas, y las adapta, y las practica, y definitivamente tienen por dónde salir, ¿verdad? Yo creo que desde que nació está en la cocina, y se casa, y sigue en la cocina, y no salgo de la cocina. Ya era hora, ¿verdad? Así que vamos entonces a que inicio, porque también me da mucha risa, porque él hace las recetas, para que las probemos, y después las lleva a la mamá también para que la hayan visto bueno. Así que están súper... Van bien probaditas, o sea, no puede salir nada malo. Bueno, que hoy nos vas a hacer las canastas de carne molida. De carne molida, y estas canastas, vamos a ver cómo las hacemos, y después les diremos, porque pueden rellenarse de lo que quieran, ¿verdad? O sea, ya, cada uno inventará de qué hacer el relleno, ahí les daremos algunas ideas. Ahí las están viendo terminadas, más bien, ve qué bonitos se ven, para que se den una idea bien clara de lo que vas a hacer. Exacto, exacto. Bueno, comencemos. Tenemos un kilo de carne molida especial, ¿verdad? A esto le vamos a poner dos huevos, yema y clara, ¿verdad? Aquí los batimos un poquito, esto para que amarre más la carne, ¿verdad? Aquí lo batimos, y se lo ponemos. Después le vamos a poner una taza de polvo de pan. Una taza de polvo de pan. Y le vamos a poner una cucharada, una cucharada de ajo, ¿verdad? Sí, una cucharada. Con Carlos hay que tener cuidado con el ajo, porque le encanta. Aquí en la casa también a todos nos gusta, pero ya cuando él redacta la receta, la pasta es limpia, porque hasta eso hace. Entonces yo ahí sí le digo, Carlos, vamos a bajar un poquito el ajo, porque hay gente que no está acostumbrada tanto al ajo. A mí me gusta mucho. Pero para esta proporción está perfecta. Después le poníamos, eran dos cucharadas de salsa alizano, una, dos, y ahí Víctor me acordó que siempre hay que ponerle feria, ¿verdad? Y nos falta el matrimonio. Nos falta la sal, que era una cucharadita, ¿verdad? Sí. Una cucharadita es esta, ¿verdad? Una cucharadita de sal. Ok, y ahora... Déjame revisar tu receta, porque yo te digo ok, y aquí la tenés, pero primero me tengo que poner mis antiojitos de óptica víctima. Que ya desde que me cumplió años, se me esvapa como el cangrejo. Le cayeron los 50, de una manera... Hace rato estoy ocupada, te voy a salir, y esto me encanta. Además, quisiera usarlo más. A ver, el cuerpo de pan, ¿verdad? Ya, una taza, una taza de polvopam. Sí, señor. Una cucharada de ajo. Sí. Una cucharadita de sal. Dos cucharadas con feria de salsa rizano. Dos huevos enteros y el kilo de carne molida primos. Después de que mezclamos todos los ingredientes, ¿verdad? Lo que hicimos es que lo sacamos del bolo donde lo teníamos y en esta tabla lo hicimos como un bollo, como si fuese un bollo de pan. Lo aplastamos, ¿verdad? Y lo partimos al medio y después lo partimos en 10 o 12 pelotas, para hacer pelotas como esta. Porciones. Porciones, perdón. Para hacer pelotas como esta. Entonces, agarramos aquí. Claro, para que todas queden parecidas. Para que todas queden parecidas. Son muy ordenaditos. Eso sí les digo. Es muy ordenaditos para cocinar y para explicar y para desarrollar la receta. Y más bien, ¿por qué no les recordás vos los ingredientes? Ahora yo te lo recuerdo porque más bien quiero ver que te queden bien. Que desconfianza, ¿verdad? Ahora es que no le doy ni para que pruebe. No, mentiras. El calor me ayudas todo bien, estoy fascinando. ¿Sabes qué podemos recordarles, Carlos? ¿No es bien ahora? Bueno, ustedes han visto que Carlos y yo hemos perdido el guillo en peso, ¿verdad? El guillo, el guillo. Entre los dos hemos perdido bastante. Bastante. Yo he perdido como 60 libras, Román. Sí, yo también no sé yo cuántas porque la verdad que la Román y yo no somos amigas. Prefiero no enterarme. Pero sí he perdido bastante. Lo noto uno en la ropa, ¿verdad? Bueno, ya yo soy 40 otra vez. ¿Cómo se llama? Una talla más que baje y tengo como 24 años. ¿Cómo se casó? Casi cuando me casé, ¿cómo se llama? No, no, no. Y no importa, llegamos a buscarte pantalones casi 48. Ay, sí. Sí, ya 46 no, 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 no encontrábamos. Y ahora estoy usando 40. Entonces, a raíz de eso, y a raíz de tantos de ustedes que nos preguntan qué hicimos, qué, cómo es eso. Entonces, vamos a hacer este reto para que nos ayudemos entre todos y poder darles todos nuestros secretitos, lógicamente junto a nuestra nutricionista Tatiana. Entonces, lo que queremos es hacer un reto de unos tres meses más o menos, tres, cuatro meses. Eso depende también de cada persona. Van a ser los días miércoles por la noche, seis, siete de la noche más o menos. Eso, eso luego después lo, lo, lo coordinamos. Lo que les quiero contar es que Tatiana, como doctora de nutrición, ella va a hacerles, este, toda la parte nutricional, va a medirles todo lo que hace, ¿verdad? Hacerles su expediente, recomendarles su dieta. Entonces, nosotros vamos a desarrollarles la dieta. Porque muchas veces la nutricionista nos pone dieta y nos dice, bueno, está bien esto, pero bueno, ¿cómo hago para que esto no quede rico? O siempre el mismo trozo de pollo con el mismo de esto. Entonces, este, aquí estamos nosotros donde vamos a hacer los retos muy sabrosos, como hemos comido nosotros estos días. Muy rico, muy balanceado, lógicamente con el aval de la nutricionista. Pero eso sí, tenemos que estar juntos, ¿verdad? Porque además es un reto. Y lo que hay que aprender es a comer en porciones, comer de todo. Yo, yo, la verdad, les digo, yo no he dejado de comer nada, pero lo que sí he hecho es que como en porciones. Lo que pasa es que eso fue lo que te determinó Tati, pero puede ser que Tatiana a otro paciente le diga, bueno, usted tiene que bajar grasas, usted tiene que bajar esto. Entonces, aquí venimos nosotros individualmente a cada persona a desarrollarles las recetas. Entonces, se van a llevar, como cada 15 de esas que nos vemos, se llevan sus recetas para que tengan todos los días algo diferente que comer. Y, lógicamente, la cita de control, que le va a salir muy económico porque no es lo mismo ir a una sola persona a una cita donde una nutricionista a que lo hagamos en grupos de 10 personas máximo, no más. Y, además, generalmente nos dan las recetas, nos dan metas muy sencillas. Entonces, si quieren ir apuntándose porque podemos abrir varios grupos, esto es algo muy lindo. Hemos querido empezar el año con esta parte, pensando mucho en la salud y también dando como ejemplo todo lo que hemos logrado nosotros el año pasado, ¿verdad? Bueno, ya pueden llamar al 22, 25, 40, 50, el reto de salud y a ver si lo iniciamos pronto. Yo creo que ya en febrero podemos estar con los primeros pacientes por acá y espero que los podamos ayudar. Bueno, ya Carlos tiene, ¿cómo es que dicen? Las pelotas. Las pelotas. Las pelotas listas, las porciones, ¿cuántas te salieron? Bueno, dos, tres, seis, ocho, como diez, más o menos. Como diez, 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 diez porciones. Después les explicaste, aquí están las flaneritas, ahorita lo ves. Vamos porque Euromovilia nos quiere llevar a una pausa y ya casi regresamos. Vamos a una pausa con Euromovilia. Calidad, diseño y distensión. Si presenta, duelo, problemas de pareja, asperger, problemas de aprendizaje, no deje pasar más el tiempo y saque su cita al 83-77-8220. Y ustedes que tanto me preguntan por los cursos de nuestra academia, quiero contarles que este viernes 27 y sábado 28 tenemos uno muy especial. Vamos a hacer dos tortas frías, dos postres y dos reposterías saladas. Así que les quedará muy completo. Es un curso variado. Recuerden llamar al 2225-4050 porque el cupo es limitado. Nos espero acá en la Academia Viviana. Estoy feliz con todos los accesorios que me acaban de enviar de Yaes One. Voy a estar luciendo durante estas semanas porque tengo gran cantidad. Vean las bellezas como este que ando hoy con sus aretes. Y pueden observar todos estos diferentes para todos los gustos, para todas las edades y para todas las ocasiones. Recuerden que Yaes One es una tienda virtual. Ustedes la consiguen en Facebook. Bajo ese nombre, lo están viendo, Yaes One. Y también pueden llamar al teléfono 84-23-61-60. Esos accesorios, el último de la moda. Y vieron las pulseras, están preciosas. Recuerden, Yaes One en Facebook o llamen al 84-23-61-60. Visiten Euromobilias y conozcan más sobre ellos. Diseñan su cocina en 30 minutos y sin compromiso. Banca Cristal Banca Cristal pone a su disposición la primera cadena de tiendas bancarias exclusiva para mujeres. Liderada por personal femenino con gran experiencia. Y hoy nos presenta un importante consejo. La niñez es una de las mejores edades para inculcar hábitos en las personas. Por esto es importante que entre más temprano se dé a conocer lo que es el ahorro, las finanzas, el funcionamiento de un cajero automático es mucho mejor. Por esto Cristal lanzó la tarjeta infantil que le permite apoyar a aquellas madres y a aquellos padres a inculcar todos esos hábitos en sus hijas. La tarjeta no tiene costo alguno y le permite explicarle a sus hijas el procedimiento de seguridad de un cajero automático y familiarizarse con una tarjeta de pago. Visitenos en nuestras tiendas o llámenos al 2211-1122 y con gusto le atenderemos. Cristal, la banca que nació para la mujer. Recuerde llamar al 2211-1122 que aquí la esperan. Bueno, ahora sí, ya ahí tenés todo listo, ¿verdad? Bueno, vean, aquí hicimos unas pruebas y ahora les enseño cómo lo hacemos en la franja. Y es que está caliente, perdón. Aquí hicimos una prueba, vean. Así en las flaneritas las volteamos y vean cómo queda. Ya se salió del horno. Ya está salido del horno, vamos a quitarle este pedacito de tocineta que está ahí para que puedan ver ustedes el fondo. Y vean cómo queda. Entonces uno la rellena ahí. Voy a agarrarlo con las manos, tengo las manos limpias. Exacto. Vean cómo queda, ¿verdad? Vean los canasticos. Es bueno explicarles que la tenías aquí, como lo pusiste acá. Salieron del horno, le diste un vuelto y para servirlo. Y lo puse acá para servirlo, ¿verdad? Esa es una manera que se puedan hacer y ahí lo rellenan con lo que quieran que ahora les damos una idea. Otra idea que hicimos fue más bien ponerlo para abajo y así hicimos las canasticas de esta manera. ¿Por si acaso no tuvieran, digamos, este... Por si acaso, pero quedan más bonitos, quedan de esta manera. Y ahora, al final, cuando ya presentemos los platos, ya estas van a estar. Y les voy a enseñar cómo hice. Agarré una flanerita esta de vidrio, le pusimos un poquito de aceite. Yo estoy usando de oliva, ustedes pueden usar el que quieran. El de oliva es más... es mejor para la salud, ¿verdad? Y entonces vine de una de las bolitas, la vuelvo a hacer así y la pongo encima y la comienzo a majar. Ahí voy haciéndola, ahí voy haciéndola y ahí se va formando. Y lo hago así para que tenga menos fondo y véanlo cómo va quedando ahí la... Y uno le va dando aquí, si se le revienta un poquito, entonces uno con la mano lo va... Es igual que hacer una torta de carne, que uno lo va moldeando, ¿verdad? Exacto, nada, exacto. Entonces uno lo va moldeando aquí y digamos, ya tenemos esta. Ahora la voy a dejar aquí, ahora después le pongo tocineta. Vamos a hacer otra. Como le dije, le ponemos un poquito de aceite. Le damos vuelta aquí para que no se... Esto es para que no se nos pegue a la hora de que la desmoldiemos, ¿verdad? Bueno, entonces agarramos esta otra bolita, hacemos una hoja así, lo majamos, agarramos la flanerita y vean cómo lo vamos haciendo de la forma en que uno le estripa y le va dando la forma. Aquí vean, se me reventó esa, pero no importa porque uno lo va acomodando y lo va cerrando. Y después con la tocineta, donde le pone uno a la tocineta, lógico que termina de uno amarrar. ¿Puedo decir algo? Ajá. Que la tocineta es opcional. Bueno, a mí es que me gusta mucho la tocineta, ¿eh? Una vez al año no se da. No, eso nos lo dice todos los meses, ¿verdad? Pero no, si le damos un buen sabor y si le ponemos una tirita. Entonces, este, pero bueno, yo hago la salvedad. Aquí ya digamos, ya todos los demás, todos los pasos serían igual, ¿verdad? Porque al final nada más es ponerle la tocineta igual como está esa. Entonces, más bien voy a dejar que Diana les comente un poquito de los rellenos que podemos tener mientras que yo termino las otras dos y les pongo la tocineta. Bueno, vean, rellenos es que hay todo lo que se les ocurra. El día que cae un asiso acabamos de hacer gallo pinto. Entonces, le servimos con gallo pinto. Ay, vieron la delicia. Después, hoy como lo vamos a hacer, es para ponerle vegetal, que es tan importante también. Entonces, debajo de la flamerita le vamos a poner lechuga y zanahoria. Paso, le grita, ¿verdad? Y le vamos a hacer una salsita de hongos para rellenar la canasta. Ahora que me acuerdo, yo de ese gallo pinto que hicimos, empaque al vacío, empaque un poco, que había quedado más. Entonces, podemos presentarles una, dos canasticas con gallo pinto para que... Y ustedes ya van a comenzar a inventar otro montón de rellenos. Porque hay tantos rellenos, pueden hacerlos como hamburguesa si quisieran. Le pueden poner un poquito de queso. Porque correcto, porque es como lo que te decía. Ahora, imagínense en esto, se le pone la salsita de hongos, se le pone queso, se gratina. Y nada más le pone el pan de hamburguesa por abajo y el pan de hamburguesa por arriba. Y ya le quedó una hamburguesa. O sabes que también lo puedes hacer como una hamburguesa abierta, ponerle solo un pan de hamburguesa. Ah, y también. Y así bajamos un poquito de harinas. También, también. No, y queda muy bien que las hamburguesas son abiertas. Carlos, tenemos que hacer una pausa. Ajá. Está bien, hemos hablado mucho, yo creo. Hagámoslo, mientras que yo termino esto, le pongo a la tocineta. Más del tiempo de vernos, son 30 minutos, ¿verdad? 30 minutos. Terminamos de hacerlas todas para meterlas al horno y venimos a hacer el relleno. Vamos a hacer el de hongos, ¿está bien? Quiero contarles que Cristal Supermercado nos trajo grandiosos productos para el hogar. Como están viendo, tanto para el aire de lavandería, como para el tocador, para la cocina. Cristal Supermercado cuenta con gran trayectoria y nos ofrece productos de calidad a sus consumidores. Sobre todo a un precio justo. Y es una empresa 100% costarricense. Recuerden, Cristal Supermercado, de la Pops Curiodabad, 600 metros al sur, en Plaza Cristal. Quiero recomendarles especialmente Ópticas Vitra, donde la atenderán como en casa, como a toda mi familia. Ahí nos están viendo los cuatro y ya tenemos nuestros lentes nuevos, gracias a Ópticas Vitra. Pueden llamar al 4035 8100 porque tienen muchos locales y estoy seguro que hay unos cerca de su casa. Ópticas Vitra en Curiodabad, en Cartago, en Concepción, en Sabanilla y en San Sebastián, en Bambú Eco Plaza. También pueden llamar para más informes al 4035 8100. Amigos, quiero recomendarles los laboratorios LAVICLEAN. Tienen 40 años ya de estar a nuestro servicio. Mantienen ese excelente nombre dentro del Cuerpo Médico Nacional. LAVICLEAN tiene diferentes sucursales en el este, en el oeste, en el centro de San José y otra en Huacas, en Guanacaste. Por eso les recomiendo laboratorios LAVICLEAN, donde cuentan con control de calidad interno y externo, que garantizan la exactitud de los resultados de sus exámenes. A menudo me consultan que cuál es la marca preferida para mi batería de cocina. Por supuesto que es Standline. Es toda la batería de cocina que yo utilizo. ¿Por qué? Por todos los beneficios que me aportan en mi cocina. Menos grasas, menos calorías, ahorro de tiempo, ahorro de energía, entre muchas más. Recuerden que ustedes pueden llamar al 22 22 22 02 y un representante los visitará. Batería de cocina Standline. Quiero recomendarles un lugar muy lindo, que se llama el Oscar Beauty Supply. Todos los suplementos de belleza los conseguimos en el Oscar. Desde extensiones para el cabello, de todos los precios y colores, también tamaños. Estos tienen regalitos lindísimos, como están viendo, cajitas para el maquillaje, brochas, maquillaje en general. Y la facilidad de conseguirlo en tres lugares. El Oscar en el Mall San Pedro, en el segundo piso. También está el Oscar en la calle principal en San Pedro, 75 metros al oeste del más por menos. Y también en Cartago, del Mercado Central, más o menos 315 metros hacia el oeste. Perfectamente pueden llamar con mucho gusto, que sé que los van a atender con todo el cariño, al 22 34 57 98. Los invito a que lo visiten porque no se van a arrepentir. Van a conseguir regalitos lindísimos y aparte de eso también, todos los suplementos de belleza. El Oscar. Bueno, ahora sí vamos con la especialidad de la salsa de hongos. Bueno, pero antes recordémosles que son 30 minutos lo que tienen que estar las canastas en el horno. Y ya los pusimos ahí, entonces, bueno, ahora vamos a ponerle un poquito de aceite, poquito nada más. Sí, porque es apenas untadito. Para untadito ahí. Le vamos a poner un cuarto de taza de cebolla. Y la vamos a cristalizar un poquito. Cuando la cebolla se cristaliza, quiero recordarles lo del reto, ¿verdad? Que pueden seguir llamando al 22 25 40 50 de rebajar, que es importantísimo. Que es con la nutricionista, la doctora Tatiana Muñoz, nuestra hermana, que ya ustedes la conocen. Y conmigo, la parte de las recetas. Estamos, nos hemos unido para hacerlo rebajar esos kilitos que necesitan y tener una vida más saludable. Y podemos hablar con algún patrocinador. Todavía no sabemos si tengan un premio de alguien que gane, ¿verdad? Sí, 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 lo bonito es que tengamos algún premio. Y además que nos veamos cada 15 días constantemente hasta que lleguen al peso necesario. Al peso y al mes necesario. Esta otra cosita, estas plameritas tienen que estar usando, yo sé que ya mucha gente lo tiene. Recuerden que en nuestra tiendita las tenemos. También pueden llamar al 22 25 40 50 y se las llevan hasta su casa u oficina. Tenemos suficientes por si quieren. Bueno, hoy estamos ocupando días. Yo siempre les digo que mínimo tenemos que tener 12. Porque cuántos postres hacemos ahí, las ensaladas, gelatinas, bueno, de todo hacemos. Y hoy, Carlos lo utilizó para las canastas. Son económicas, así que es bueno que se hagan de sus plameritas, ¿está bien? Vamos a ponerle una cucharadita de ajo con feria. No, eso con feria no, porque ya va a estar en el tiempo. Esa es con feria. Yo ya no sé cómo ponerle en la sección de Carlos. Si Carlos hizo su invento. O con feria, Carlos hizo su feria o meneándolo con Carlos. Perdón, pero voy a tener que ponerle un poquito más. No, 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 es que se me está quemando, se me está pegando eso. ¿No se me quemó? ¿Sí, ve? Para bajar muy el calor. Bueno, y bajarle el calor porque se me está pegando. Inmediatamente. Para que no salga usted la cocina mucho. No, yo no sé. Bueno, vamos a ponerle... Un curso intensivo. No, a mí me cuesta, a veces también, no crean. Dos cucharadas de salsa de soya. Me dio rica la cebolla así, este, tostadita. Dos. ¿Ahora sí? ¿Nada pasó? No, claro, me quemé el dedo donde me dio el vapor. Me hubieras puesto los hombros y no te pasa eso. Ya, se lo puse en cocción. Bueno, entonces ya vamos a poner una cajita de hongos, que son 250 gramos de hongos picados. Esos son fresos que los compramos en Cristal Supermercado. En Cristal Supermercado. ¿Qué si quieren? Esos son tajadeados. Estábamos hablando que si quieren ponerle como que se vean más hongos en la torta, los pueden hacer picaditos, ¿verdad? Sí, correcto. Pero aquí se van a reducir un rato. Y recordarles que el relleno es lo que quieran, lo que quieran para hacer de relleno, ¿verdad? Ahora estamos hablando de un montón. Nos está hablando Víctor que quiero que hubiera rellenado por la crema de espinaca. Sí, muy bien, pejiballe, pejiballe. Como una sopita, ¡ay, delicioso! Así que, ahí cuando redactamos la receta, les podemos poner algunas opciones. Porque yo sé que a ustedes se les están ocurriendo mal, entonces no tienen ayuda, nos mandan el mensajito por Facebook. Bueno, aquí vamos con esto. Para que se produzcan un poquito más. Por mientras, que se reduce un poquito, por mientras vamos a tener... Aquí teníamos dos cucharadas de maicena, ¿verdad? Y teníamos de caldo. Una taza de caldo. Entonces vamos a ponerle... Vamos a ponerle esto acá. Eso, este... Lo hicimos con una taza de agua, le pusimos un solecito de sabrosador, de costilla, es verdad, es que es el que me gusta a mí, el de nor. Bueno, ya. Vamos a... Meñear. Ahí se van ya reduciendo los... Y ahora sí. Los hongos, ¿verdad? Vamos a dejarlo que se reduzcan más. ¿Qué te parece si le ponemos ya...? Ya, ya, ya. Ya está perfecto, sí. Ok. Entonces ahora le ponemos la maicena con... Aquí hay que tener cuidado con la sal, porque tanto la salsa de soya, como el caldo de los huesos tiene sal. Entonces no hay que ponerle nada, nada de sal. Y si ustedes están utilizando una salsa de soya con exceso de sal, que hay muchas marcas que también tienen exceso de sal, entonces también le ponen solo una cucharada. Bueno, aquí lo dejamos ahora que se reduzca para que la salsa se espese, ¿verdad? ¿Y qué les parece si mientras tanto vamos entonces a Cristal Supermercado para revisar la lista de ingredientes? Les recomiendo hacer sus compras en Cristal Supermercado. La mejor opción. Para nuestras canastas de carne molida necesitamos un kilo de carne molida de res premium, dos huevos, una taza de polvo de pan, una cucharada de ajo picado, dos cucharadas de salsa lisano, una cucharadita de sal y tiras de tocineta. Para la salsa de hongos vamos a necesitar una cucharada de aceite, un cuarto de taza de cebolla, una cucharadita de ajo picado, dos cucharadas de salsa de soya, 250 gramos de hongos frescos tajadeados, dos cucharadas de fécula de maíz maicena y una taza de caldo de res. Cristal Supermercado de la Pops Curridabat, 600 metros al sur, en Plaza Cristal. Verán que rica que le quedó a esta salsita. Está muy rica y vean que bonito. Se quedó presentada en la misma flanerita. Vean que bonito quedó presentado. Ahora le vamos a rellenar con la salsa de hongos. Abajo el cocino está solo zanahora rallada y las dos hojitas de lechuga. Entonces ahí tenemos el plato completo. Y el que quiera, el que quiera también le puede poner un poquito de queso aquí encima, ¿verdad? Y vean que un montón de hongos, vos decías que como otros hongos, ¿no? Un montón. No, no, sí, sí. Y queso que el que le quiere le pone un poquito de queso ahí. Aquí le ponemos. Y está preciosa, ¿verdad? Te felicito, Carlos. ¿Ves? ¿Verdad que sí? Te quedó muy bonita el todo, una muy buena idea, algo muy diferente, algo original. Así que, esperamos que las hagan ustedes, que nos envíen fotos. Que nos cuenten y que nos envíen fotos. Que nos envíen fotos a ver cómo les resultó, cómo les salió. Recuerden llamar al equipo 254050 si quieren las raneritas, si quieren lo del reto, también para los cursos de nuestra academia, que ya iniciamos los del año, tenemos varios programados y así vamos a estar siempre en contacto. Bueno, venía por acá para despedirnos porque ya terminamos. Ya terminamos por hoy. Ya dimos la lista de ingredientes y deseando que la pongan en práctica como siempre. Que nos cuenten. Que nos cuenten. Hoy que es, hoy es jueves, entonces nos vemos mañana si Dios quiere. Correcto. Estoy un poquillo perdida desde los días. Vos sos lo que me haces unos enredos a veces. Ahora soy yo. Al perro más flaco se le pegan las pulgas, ¿verdad? Bueno, que Dios los colme bendiciones, se cuidan mucho, se portan muy bien y hasta mañana. Hasta mañana. Viviar en tu cocina Un programa para todos los apasionados por la cocina que con todo cariño de lunes a viernes les traemos las mejores recetas a las 11 de la mañana, 5 de la tarde y 1 de la madrugada por Expert TV. Acompáñenos esta semana con sabrosísimas recetas. Los esperamos.